Y quererte cada día más, tú que eres amante de ella Yo quisiera pedirte una explicación, cómo es su condición Toma y sella, así está mi amor Ah, dale Juanito, ay Una mujer nunca pasó, nunca dio parito, nunca de él Porque mi vida tú fuiste, amor te tira la fe Te fuiste, sé que te fuiste, iba nunca por donde Y si algún día tú eres tu mujer, aquí yo te tengo ¡Rafán! Vuelve, vuelve a mi casa otra vez Vuelve que te esperas, daré en el mismo lugar Y igual la bachata se baila así Un, dos, tres Ya estoy aprendiendo Es más efectivo que la azúcar No escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón piso dejarme latir Me quedé en el mundo, ni siquiera pude hablarte Después de todo, ¿qué era lo que iba a decir? Si te aprendí Vuelve Háganlo señores Ya estamos en los últimos temas, así que vamos a aprovecharlos Y el siguiente va con dedicación especial Si le gusta la baila, si le gusta la canta Mañana que ya no esté Entonces vas a querer Tenerme ya no podrás, será muy tarde Sé que me vas a extrañar Sola te vas a quedar Y abrazando mi retrato, aunque no quieras vas a llorar Yo no lo siento mejor Pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar Pero no puedo asegurar Que apenas me haya marchado Cuando haga frío Cuando amanezca Vas a extrañarme Amigo, que ya me respondo a ti Mañana que quieras verme Ya no sé Mira la fotografía Que tú me ha dado de ser También te dejó una nota Donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme Ya no podrás Solo abrazarás al viento Y la gritarás Al viento de su vacío De mi amor y de mi cantarás Entonces comprenderás Cuanta patatía Y llorarás Mañana cuando abra los ojos Y quieras verme Ya no estaré junto a ti Ya no estarán mis manos Para acariciar tu cuerpo Ya no estarán mis labios Para besar los tuyos Y entonces vas a comprender Cuanto me extrañas Y sin quererlo Vas a llorar Yo no me siento el mejor Pero te di tanto amor Y ahora me das como pago Tu indiferencia Nada voy a reclamar Pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado Cuando haga frío Cuando amanezca Vas a extrañarme Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir Me veo una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cuando si fuera cosa cierta Te molteamos y no es verdad Cuando te invuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta Te amo y no es verdad Cuando te invuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Señorita enfermera No aprietas de dolor Estoy sufrimiento mucho Y me late el corazón Señorita enfermera No aprietas de dolor Estoy sufrimiento mucho Y me late el corazón Me pega en calentura Me duele la cabeza Luego me da frío Y empiezo a hacer temblar Me pega en calentura Me duele la cabeza Luego me da frío Y empiezo a hacer temblar Pues qué me pasa Pues qué me pasa Yo no sé qué hacer Estoy sufrimiento mucho Por una mujer Estoy sufrimiento mucho Por una mujer Cuatro veces al día Cuatro veces al día Besito mucho amor Y me dijiste que yo era un descarajo Que te propuse a bailar Y ahí se siente el terror del norte Y ahí se siente el terror del norte No, no llego, no amells Bayanas rána Que hay aquí que haya en la esquina Tengo una pata de palo Mirenla cómo camina Se levanta mumit de madrugada Le llegará a las cobras Bailando, bailando Si parejitos, parejitos Eso